Un día más aquí, con papel y lapicero Intento guardar la calma, pero siempre soy sincero Empiezo a empezar a escribir, para arrancar desde cero Y mostrarle a todo el mundo, como salir del agujero Escalando poco a poco, entre golpes y mentiras Con la frente siempre en alto, arrastrando así la ira Que luego fue acumulando, entre tanta tiranía Ahora vamos para arriba, pues nunca me detendría Arrancar hacia adelante, en eso pasó mi vida Hago a un lado la basura, que se atraviese en la vía Tomo en cuenta los consejos, pues algún día servirían Mira, yo no odio a nadie, desperdicio mi energía La cual hora yo aprovecho, va a poder estar mejor La reinvento, luego invierto en una gran sensación Me dedico a hacer mis rimas y un poquito de hip hop Exploto todos mis versos, con mis rimas y mi flow No fue fácil aprender, a salir de este camino Entre drogas y mentiras, que es un dián cual submarino El cual luego surgiría, entre mares y tormentas Para demostrar la furia de esta lírica concreta De este niño conocí, muchos estilos de vida Pobres ricos, corrupción, y también gente vendida Que quieren hacerte ver, con un montón de mentiras Cuando solo cantan mierda y alucinan fantasías Ya no es fácil ser real, ni pensar diferente Pues la gente te critica, y no te mira de frente Su doctrina no permite, te vean más duelo evidente Y te juzgan banalmente, cuando el cuerpo es inherente En la juventud sentí que podía comerme al mundo Pero nadie me explicó, que era un sueño tan absurdo La vanidad me invadió, y la envidia en un segundo Tomó parte de este juego, me hizo sentir inseguro Después en la madurez, que según yo ya tenía Era falso y muy banal, al cual yo me refería Sin conciencia ni razón, mucho tiempo perdería Y más nunca faltaron huevos, para cumplir lo que quería Padre muy temprana edad, de arrepentimiento Nada siempre miro yo de frente, y siempre dando la cara Me aseguro que a mi gente, ya nunca le falta nada Para que esté yo tranquilo, cuando parta la chingada Te mandas dinero, vano, gobernaban mi cabeza Accidente, conmoción, podían verse con certeza El divorcio, confusión, en mis hijos mi tristeza Rabia, vicios y dolor, era lo que había en la mesa Hasta tomar decisión, y valor de una promesa Que fue ver a mis hijos en un trono con firmeza Todo comenzó a fluir, cuando en esto me volví Y escuchaba cáncer, veron con esos versos fluir Dirigieron hacia mi, la conciencia vi venir Y regaño tras regaño, yo sentí que recibí Sentí que lo logré oír, como si estuviera ahí El flow versos y el talento se desataron en mi Fue como por fin yo vi, y mi misión comprendí Puse el corazón y mi coraje para escribir Este gran talento nato que desarrolló este en sí Y no pienso detener este gran ferrocarril Ha sido mucho trabajo, plantar los pies en el piso Valió más mi decisión, pues Pachuco así lo quiso Y para serles honesto, y también para ser preciso Llevo en el hip hop la sangre, y mi flow no mentalizo Materializó mi mundo, pues ahora soy capaz Evolucionó y aprendo, buscó en mi interior la paz Aunque tenga sangre en las manos, nunca miraré para atrás Pues yo pienso que la muerte me ha quitado el antifaz Ahora yo me siento entero, y me siento diferente Trazando todos mis versos, con un MC más consciente Disfruto todo y a todo, en el tiempo ya presente Y siento que ser coherente me pondrá de referente Ya no salgo de mi cueva, más que al gimnasio terra Desarrollo mi trabajo que mi mente considera Agradezco yo la estancia que se me ha dado en la tierra Mi mensaje de conciencia pareciera que te aterra Con un flow y corazón, que yo siento aquí el millón Seguiré yo disfrutando lo que dicta la razón Seguiré el diario escribiendo mientras yo tenga este flow Y sé que será por siempre, porque yo soy el hip hop ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!